... Julio Camejo, que platicó con nosotros también en exclusiva. Mire usted lo que nos dijo y al regreso lo comentamos. Julio Camejo se había envuelto en el ojo del huracán en el último trimestre del 2019 a raíz de una fotografía que se filtró donde el cubano lucía completamente desnudo. El rollo es, el rollo es esta imagen, es que me lo preguntan como si fuera la imagen. Yo digo, nada, es Julio Camejo desnudo, ¿cuál es el problema? No es la primera ni la última vez que a lo mejor me van a ver en la vida, no tiene más trascendencia que eso. Lo único es que yo no quiero ser el motivo de bullying de mi hija que ya está en la primaria. Ese es el rollo, si no, con gusto hubiera hablado y con gusto hubiera dicho. Y por otro lado, porque yo no como extorsión, no como miedo, a mí no me vas a hablar pidiéndome dinero, un dinero que a mí me costó ganarme, a cambio de si no publico video y publico imágenes tuyas. Públicala, no me vas a sacar un peso. En exclusiva detalla, si es verdad que con el paso del tiempo ha seguido recibiendo extorsiones de la persona que dice tener más fotos íntimas de Camejo. No voy a pagar, si van a sacar la foto, sáquenla y la sacaron y bienvenido sea. ¿Estás molestando con esto? Yo creo que cuando pones un alto, cuando tú pones un hasta aquí, en serio, cuando no titubeas, cuando la persona sabe que no hay miedo, no muerde, no muerde. Saca todo lo que quieras, no va a pasar nada. Al fin y al cabo yo sé quién soy. El actor comparte que esta experiencia no le generó estados emocionales deprimentes, a diferencia de muchas personas que han pasado por casos similares. Porque la gente se toma muy en serio la opinión de gente que ni siquiera conoces. El mismo caso de la chica, de la chica Corriera, la artista, la cantante, que se suicidó. Hombre, en serio voy a tomar yo en cuenta lo que la gente me pone en las redes, si es que me pone, de gente que ni siquiera conozco. Me importa lo que piense mi hija de mí, me importa lo que piense mi hijo de mí. Con imágenes de Martín Soto, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Insistimos que estos temas, mientras más se normalicen, o mientras también no veamos la sexualidad con morbo, pues sí, va a dejar de ser un problema para los mismos famosos. Pero luego se andan, miren, ahí están las fotos de Sebastián Rulli, que no hace muchas semanas salieron también, la misma esposa se los tomó, luego pues le roban los celulares, salen las fotos a la luz pública. Estas eran más atrevidas, ¿no? Aquí se veía algo que no se debe ver de forma explícita. Pero si no quieres que se exponga, no te las tomes. Ahí está la solución ya desde el principio, ¿no? Pero no creen que también deberíamos de tomar cursos de cómo reaccionar ante los malos comentarios que nos hacen en redes sociales, porque claro que afectan. Dice Julio Camejo que no, que a él no le afecta, pero dígame una persona que no se sienta de alguna manera intimidada. No tienes la oportunidad del curso, nada más mandarlos a la goma, la verdad es que hay gente... Pero no está fácil, Ana. Pero hay que aprender, hay que aprender. No es fácil, pero hay que aprender, porque la gente en un anonimato y detrás de un huevo se atreven a escribir cualquier cosa por la misma frustración que tienen en su propia vida. Y uno no tiene nada que ver. Bueno, hay que ver dos puntos aquí también, que no es lo mismo en la sociedad de la que vivimos cuando salen fotos de una mujer desnuda que se las envió a su pareja, a un hombre desnudo. Sí, es mucho más cruel. País machista. Exactamente, es más machista. Y otro punto también, cuando son menores de edad también, y se encerró en estas fotos, sí es terrible y es muy fuerte para ellos. Sí. No, hombre, y sobre todo que hay consecuencias como en este caso la familia. Tal vez a él no le afecte, pero pues hay terceros en los que luego hay que pensar. La familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!